Más información www.más.org 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 www.más.org Más información Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.org 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Para su seguridad, le solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturón se apague. Abran con cuidado los compartimentos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo y teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. Alojar por favor asegúrense de llevar todos sus artículos personales y de no dejar residuos dentro del avión. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que al ser parte de nuestro programa La Campa, disfrutan su mundo sin fronteras. Mientras acumulan millas para cansear volvía, se puede tardar más de lo esperado debido a procedimientos de las autoridades del aeropuerto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.